Buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo esto, son de nuestras primeras clases por videoconferencia que vamos a primero grabar y luego vamos a evacuar dudas en horario de clase, recuerden el próximo viernes de 16 a 18 horas yo voy a estar atendiendo todas las consultas que hagan a través del canal de Zoom, luego les voy a pasar exactamente cómo es que nos vamos a vincular les comparto mis datos personales, yo soy Alejandro Cataldi, este es mi teléfono, va a quedar grabado, todo el mundo lo tiene, lo acceden no tengo ningún problema que me manden algún whatsapp o algún mensaje si necesitan y aquí tienen mi mail que está como dato cargado dentro de la plataforma de Petco, recuerden que la plataforma de Petco es la que hoy nos une y nos comunica a todos, así que sería muy importante que lo que es mensajería y por supuesto lo que es material todo lo manejemos y lo canalicemos a través de sí. En este momento en la plataforma de Petco ustedes ya tienen cargado dentro de lo que es unidad 1 una cantidad de archivos que son dentro de la carpeta de principios de derecho de trabajo que es lo que vamos a desarrollar en estas primeras clases y un documento introductorio que es orden público que ahora vamos a un poco explicar cuáles son los efectos que tiene ese documento y por qué lo pusimos como documento suelto documento aparte. ¿Cuál es el objetivo de estos pequeños micros que vamos a estructurar entre 20 y 30 minutos no más? de dar de una manera concentrada las ayudas y los elementos con los que ustedes tienen que contar para poder entender el material y eventualmente luego evacuar las dudas que sean necesarias en las videoconferencias que hagamos tres veces a la semana que son nuestros días de clase. Cualquier inquietud que tengan y cualquier duda lo pueden canalizar a través del canal de Petco, ya sea mandándonos un mail a través de las cuentas de correo que allí están cargadas o un mail individual, yo no tengo ningún inconveniente, por eso es que recién les he compartido los datos de mi mail. Vamos a entrar de lleno en la materia para tratar de no perder tiempo y aprovechar estos espacios. Ustedes ya vieron una introducción con el doctor Docentino, entienden o deberían, al menos hoy, saber de que están posicionados en una materia que está estructurada con tres grandes patas, derecho individual, derecho colectivo y derecho de la seguridad social. Es cierto que la mayoría de las facultades han dividido ya estas disciplinas, derecho del trabajo por un lado y seguridad social por otro, nosotros lo tenemos concentrado. Vamos a dedicar gran parte del cuatrimestre a derecho individual, porque todo lo que ocurre dentro del nacimiento de una relación laboral, antes de que nazca, hasta que se extingue, ya sea por vía de jubilación o por alguna otra forma de extinción. Y luego sí, vamos a ver en menos clases la parte de derecho colectivo, que son sindicatos, conflictos colectivos, la ley de asociaciones profesionales, y lo que es seguridad social con jubilaciones, pensiones, obras sociales. Dentro del derecho individual, ustedes también ya tienen todo un bagaje producto de las otras materias que a esta altura de su carrera han estudiado, derecho constitucional o historia de derecho constitucional, donde no tenemos necesidad de explicarle cómo es el nacimiento del constitucionalismo social, qué fue Otón de Bismarck, todo esto lo damos por sabido. Entonces vamos a entrar de lleno, tampoco vamos a ver revolución industrial, revolución francesa, por supuesto, entramos de lleno en lo que se denominan principios del derecho al trabajo, que están claramente atados al nacimiento del derecho del trabajo como tal, algo que en la clase anterior el doctor Cosentino les refrescó, que ustedes saben de la importancia de que el rol que tomó el Estado al intervenir y al aparecer el derecho laboral como tal, porque en esa relación que existe entre el empleador y el trabajador, los sujetos básicos que componen una relación laboral, pueden haber otros, luego lo vamos a analizar, pero dos sujetos básicos, el trabajador y el empleador, hay una asimetría. Uno es el dueño de todos los elementos que hacen a la producción como tal y otro es el que pone a disposición su fuerza laboral. En esa asimetría, este que es el empleador, es el que tiene la posibilidad de fijar las condiciones de la contratación y es por eso que para procurar regular o equilibrar esas asimetrías es que apareció y aparece y existe el derecho laboral. Algo que no es un entelequia, sino que tiene una gran repercusión actual. Hago un paréntesis con eso, estamos en presencia hoy de una situación absolutamente excepcional, producto de la pandemia del COVID-19, por el coronavirus, todos somos conscientes de eso o deberíamos al menos serlo y esto tiene un gran efecto también en las relaciones laborales. Entonces, en la medida que avancemos con estos primeros pasos elementales de saber cómo funciona esta disciplina y cuáles son los principios que la rigen, vamos a ir incorporando también necesariamente las disposiciones actuales que impactan en el mundo del derecho laboral que están siendo dictadas a través del Poder Ejecutivo o del mismo Ministerio de Trabajo y que tienen que ver con disposiciones que son muy atípicas, absolutamente excepcionales, acorde con las circunstancias, pero que es importante que ustedes que están en este momento estudiando esta disciplina ya las conozcan, las sepan y veamos cómo es que van a evolucionar con el curso del tiempo. Entonces, esto es solo un paréntesis, tengamos en cuenta que vamos a darle un tiempo a todas las regulaciones vinculadas con el coronavirus o el COVID-19 a partir de unas clases más adelante cuando estemos en condiciones. Es muy probable que a ustedes ya les surjan dudas, que ustedes tengan inquietudes, que ustedes pretendan hoy decir pero cómo, pueden echarlo a mi papá, no pueden echarlo, lo pueden suspender, yo escuché, yo leí. Así, denme dos o tres clases como para que tengamos elementos y después evacuamos todas esas dudas o esa consulta porque hoy, sin tener armada mínimamente la estructura de cómo funciona la disciplina, va a ser muy difícil. Volvemos entonces a aquello que dije que era principios del derecho del trabajo, la necesidad de que el Estado intervenga y un concepto que ustedes ya lo tienen, seguramente de otras disciplinas, un concepto muy importante que es el de orden público, el concepto de orden público laboral. Ahora bien, ¿qué es el orden público? Hay varias definiciones o intentos de definiciones en torno a esto que parece a veces hasta un tanto abstracto, o sea, la mayoría, parte de la doctrina, ya directamente se ha rendido y ha dejado de definirlo al orden público como tal. Cuando lean esta definición se van a dar cuenta cuál maleable es y cómo, dentro de poquito, vamos a aplicar esta noción de orden público a lo que ocurre hoy, efecto y producto de la pandemia del coronavirus. Cómo puede haber variado la inteligencia de qué se entiende por orden público en un momento determinado y cómo puede esa necesidad mutar, cambiar y las normas como tales, ser adecuadas a este nuevo concepto de necesidad del orden público. Aquí, este autor está citado al pie como para que ustedes tengan la fuente y sepan quién es el que lo referencia, que es el doctor de la fuente, dice que orden público es la institución de la que se vale el ordenamiento jurídico para defender y garantizar, mediante la limitación de la autonomía de voluntad, la vigencia inexcusable de los intereses generales de la sociedad. Y aquí aparece algo que también ya es de conocimiento de ustedes por la clase anterior, que es la autonomía de la voluntad. ¿Qué pasa con la autonomía de la voluntad en esta disciplina del derecho laboral? Justamente, es de la esencia del derecho del trabajo la restricción de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque no podemos permitir, no ha podido permitir el derecho de trabajo como tal con la interrupción del Estado en la regulación de las partes, que negocien libremente porque al haber asimetría, seguramente, como fue la historia posterior a la revolución industrial, la parte más fuerte iba a sacar ventaja de esa asimetría y iba a poder poner condiciones en su beneficio y en desmedro de la parte más débil, entiéndase el trabajador. Entonces, está claro que si bien la noción genérica de orden público no es exclusiva del derecho laboral, aquí aplica con una claridad meridiana. En el sentido de que cada vez que se dicta una disposición del derecho del trabajo, la misma es de orden público, está hecha para proteger a la parte más débil que es el trabajador y afecta la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque aún cuando las partes quieran sustraerse del efecto del orden público, no podrían hacerlo porque aquello que pacte puede convertirse en nulo o en inaplicable o en inoponible, terminología técnica que luego vamos a ir viendo qué alcance tiene cada una. Este mismo autor dice que a su vez el orden público objeto, que equivale al interés general de la sociedad, sería entonces un concepto jurídico indeterminado y una vez precisado su contenido, es decir, esa sociedad precise el contenido en un momento determinado, insisto, retengan esto por el efecto de la pandemia y decidido por los órganos autorizados que dicho interés se haya comprometido, se convierte en objeto de protección del orden público o institución mediante la limitación de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué dije que tengan esto presente con el tema de la pandemia? Porque ya estarán ustedes seguramente escuchando y espero que se interioricen de las normativas laborales que se están dictando, conversen en su casa, aprovechen ahora que tienen un poquito de tiempo para leer eventualmente algún diario online, etcétera, que hay disposiciones muy recientes, no tienen más de 24 o 48 horas, donde se han prohibido los despidos sin causas o prohibido los despidos o las suspensiones por falta de disminución de trabajo o fuerza mayor, algo que luego vamos a estudiar. ¿Qué significa que hoy se prohíban ese tipo de despidos? ¿Por qué antes estaban permitidos y hoy están prohibidos? ¿Qué ocurre con ese concepto de orden público analizado en un momento determinado? Eso es lo que quiero que vean y que si entienden el concepto van a ver cómo puede moldearse a una realidad. Cómo de repente la pandemia modificó por necesidad de adecuación del concepto de la inteligencia del orden público y afectó la autonomía de la voluntad. Hasta ayer, vamos a ponerlo así, hasta la semana pasada, un empleador podía despedir sin causa en la medida que pagaron la indemnización. Hoy, el empleador por 60 días no puede despedir sin causa. ¿Qué pasó acá? ¿Es posible esto? ¿Por qué es motivo que se dicten estas normas? Y si tienen o no tienen validez. De eso se trata que terminemos de entender hasta dónde y cómo afecta el concepto de orden público. van a ver ya en el material que tienen que recién les refresqué que estaba colgado en la Petco cómo es que hay una carpeta que contiene gran cantidad de disposiciones vinculadas con principios y lo importante es que cuando vayan a analizar esa carpeta no lean cada uno de los archivos de manera lineal como si fueran archivos que están todos vinculados con un único tema porque en realidad lo que hay ahí es una cantidad de documentos que necesariamente antes de leerlos tendrían que tener ustedes una idea de esto que estamos hablando para que no lo hagan de manera cronológica porque si lo hicieran de manera cronológica lo que les va a ocurrir es que claramente estoy buscando para mostrarles dónde tengo esos documentos claramente ahí estoy. van a quedarse con más dudas que con certezas porque ¿qué pasa? los documentos están puestos como los ordena en Word alfabéticamente pero en realidad aquí lo que hay es un PowerPoint que lo van a ver que está para que ustedes lo puedan ejecutar y hay algunos de esos documentos o archivos que están vinculados con hipervínculos del PowerPoint que es para explicar algunos de los conceptos es más hay fallos de la Corte que tienen tratado y resueltos temas de fondo que son de esta materia pero que los vamos a ver más adelante por ejemplo inconstitucionalidades en la ley de riesgo de trabajo si yo se los digo hoy así para ustedes es chino básico y está bien que así lo sea porque es la primer clase pero ¿por qué están puestos aquí esos fallos como por ejemplo aquí no? porque lo importante y es ahí donde el uso de la carpeta y del documento bien hecho puede ser eficiente es que la Corte ha utilizado los principios del derecho del trabajo para fundar parte de su pronunciamiento y por eso cuando entren por ejemplo a Aquino van a ver que es una sentencia muy larga avancenla y van a encontrar que está remarcado con amarillo o con verde lo que nos interesa en este momento o sea lo que queremos ver en este momento que es principios del derecho laboral o sea qué principio aplicó la Corte y por qué aplicó determinado principio entonces insisto la carpeta es útil en la medida que sepan usarla si lo que van a pretender es leer cada uno de los archivitos más allá de que en algunos casos pueden ser muy extensos no les va a ser práctico no les va a ser operativo vamos a ver mínimamente de qué se trata el PowerPoint para que ustedes puedan eventualmente trabajar después con él una de las cuestiones o nociones básicas que plantea este archivo es orden público laboral los conceptos y los efectos y parte de una primer pregunta que recién algo comenzamos a decir el por qué de las garantías mínimas y la imposibilidad de disponerlas por parte del trabajador qué es eso de las garantías mínimas de las cuales nos van a escuchar hablar bastante las disposiciones del derecho del trabajo son pisos esto qué quiere decir que por debajo de esos pisos las partes no pueden acordar y la pregunta es y si acordaran y si acordaran es nulo automáticamente esas normas van a ser sustituidas por disposiciones de orden público del derecho laboral ejemplo práctico para que se entienda si un trabajador de empleado de comercio tiene un sueldo básico previsto en el convenio colectivo de supongamos 35.000 pesos y pacta por escrito con su empleador de que va a trabajar misma carga horaria normal 8 horas pero que él va a cobrar 25.000 es decir 10.000 pesos menos ¿puede pactar eso? sí, poder puede ¿puede ir a un escribano y certificar la firma de que fue él el que dijo libremente que quiere cobrar 10.000 pesos menos? sí, puede ahora ¿qué efecto tiene ese acuerdo de partes en el marco de las disposiciones de orden público del derecho de trabajo? ninguno si el trabajador luego viene dentro del periodo de la prescripción que es dos años y plantea que le han pagado menos que los mínimos que dispone el convenio colectivo para la escala salarial de su tarea es decir los 35.000 podrá reclamar toda la diferencia del periodo no prescrito ¿y esto por qué? porque insisto estos pisos no pueden ser perforados no pueden las partes aún cuando diga que lo acuerdan libremente y es aquí donde la autonomía de la voluntad se ve claramente restringida no pueden oponérselo al otro podrán ponerlo por escrito podrán hacer la forma que quieran que en cualquier contrato civil eso sería válido en el ámbito del derecho laboral eso va a ser inoporio entrando en el desarrollo de lo que son los principios nominados o reconocidos dentro de la ley contrato de trabajo dentro del ámbito del derecho laboral ustedes van a ver que para algunos autores según a quien sigan hay un único principio que es el principio protectorio hay autores que dicen que todos los principios se subsumen dentro del principio protectorio entre ellos está el doctor Fernando de Madrid ahora para otros autores como el doctor Vázquez Vialar ya fallecido pero cuyo manual fue siempre el seguido o el que guiaba a las mayores cantidades de universidades de nuestro país hay distintos principios si ustedes van al programa nuestro el programa nuestro no enumera solo el principio protectorio sino que determina la existencia de otros principios como el principio de irrenunciabilidad primacidad la realidad buena fe justicia social equidad etcétera etcétera esos son los principios que vamos a estudiar en esta parte de la materia que en función de hacerlo en periodos no mayores a 20 minutos 30 minutos para que ustedes nos los sature nos va a llevar por lo menos unos 4 o 5 encuentros de este tipo hoy con esta primera introducción que les di y el material que les digo que está a disposición vamos a arrancar por el principio protectorio principio protectorio que tiene como ustedes ya saben claramente raigambre constitucional porque el artículo 14 bis dice expresamente que gozará de la protección de las leyes el trabajo como tal y en función de eso es que el principio protectorio que es una derivación lógica de la vigencia y alcance del orden público laboral lo que tiende es a plasmar claramente que las disposiciones laborales están y deben proteger a la parte más débil que es el trabajador este principio para la doctrina clásica tiene tres reglas el indubio prooperario la condición más beneficiosa y la norma más favorable las tres son reglas de interpretación del mismo principio de un único principio que es cómo es que deben las disposiciones proteger al trabajador veamos rápidamente las reglas yo en el próximo encuentro voy a profundizar o dar algún ejemplo para que ustedes ya lo vayan pudiendo decodificar un poco mejor pero para que ya en esta primer parte tengamos una idea analicemos el indubio prooperario ¿qué es el indubio prooperario? si ustedes hacen que seguramente lo están haciendo una traducción muy lineal de algo que no es complejo es en caso de duda a favor del trabajador bueno hasta ahí la cosa parece sencilla y es solo interpretar lo que dice la regla ahora en caso de duda sobre qué la pregunta siempre es la misma solo sobre cuestiones de derecho sobre cuestiones de derecho y de hechos y es aquí donde vamos a enseñarles a que escarben un poco más allá de lo que aparezca en primera plana en una disposición legal porque si no sería tan sencillo como que todos leeríamos algo y podríamos tener una respuesta única los abogados todos vivimos de poder interpretar y muchas veces de maneras diferentes algo que parece ser tan claro como esto en el indubio prooperario el primer concepto que ustedes tienen que tener absolutamente firme es que la regla parte de entender que hay duda si no hubiera duda no se podría aplicar esto que es cuando la disposición legal es clara y resuelve A o resuelve B no hay indubio prooperario que rija ¿por qué? porque para poder entrar dentro de la regla del principio protectorio lo primero que tengo que tener es una duda después veremos el alcance si la duda es razonable o no razonable pero tengo que tener una duda y lo segundo es la duda solo sobre una cuestión de derecho o también sobre una cuestión de hecho esto sufrió un cambio en la ley contrato en los últimos 7 u 8 años antes el texto del año 76 el texto que modificó la 21 de 97 sostenía que era solo sobre cuestiones de derecho y en la actualidad digo con una reforma relativamente contemporánea se entiende que el indubio prooperario tanto puede aplicarse a las cuestiones de derecho como a las cuestiones de hecho en el caso concreto luego voy a ampliar sobre esto pero que quede como idea de que cuando yo hablo de esta regla dentro del principio protectorio que se llama indubio prooperario tengo que tener una duda sobre una cuestión de derecho es decir que dice la norma o que alcance tiene la norma y sobre una cuestión de hecho pero vinculada al caso concreto de la interpretación de la prueba si esto existiera es decir hay una duda de derecho o una duda de hecho en el caso concreto sobre el alcance de la prueba debo resolver yo juez de manera más favorable al trabajador eso implica esta regla indubio prooperario en caso de existir duda sobre una cuestión de derecho sobre una cuestión de hecho en el caso concreto debo resolver a favor del trabajador nos quedan dos reglas interpretativas del principio protectorio que la vamos a desarrollar en la clase siguiente porque si no se nos va a poner un poquito extenso esto así que con lo que hasta aquí dimos que es nada más que introducirnos dentro de los principios y dentro de ese principio ver orden público el principio protectorio es la primera regla cerramos esta primer clase y vamos a dejar para la siguiente cómo es que avanzan las otras reglas del principio protectorio nos vemos en la próxima que se nos va a poner en la clase